Saludos amigos, yo soy Aracelis Carvajal, una vez más con ustedes en un avance informativo de Canal América. Una muy buena noticia para los deliveries de Nueva York. Renacen las esperanzas para que los repartidores usen bicicletas eléctricas bajo la ley. Presentan un paquete de leyes en el Consejo Municipal para evitar que al menos 25 mil deliveries que recorren las calles de la Gran Manzana diariamente sean multados por usar estos aparatos. La propuesta fue presentada por el concejal de origen dominicano, Idanis Rodríguez, quien valoró la iniciativa ya que espera que sirva para descongestionar el tráfico vehicular en la ciudad. Tenemos que traer diferentes vías de transportación que no sean para contaminar el medio ambiente y lo escuro eléctrico, la bicicleta eléctrica, son una forma adicional de cómo traer diferentes formas de transportación para todo, pero especialmente para los trabajadores inmigrantes que hacen de libre de comida. La ciudad de Nueva York que compite con las ciudades principales del mundo no se puede quedar aquí. Muchas gracias por su sintonía. Vea hoy a las seis detalles de esta y otras informaciones.